Hola a todos y bienvenidos a mi canal, mi nombre es Perla y para el video de hoy estoy super emocionada porque les voy a estar enseñando una colección de la marca Maybelline y estos son unos lip glosses, son lifter lip glosses que se suponen que son para darle un poquito más de volumen a tus labios para que se miren un poquito más carnudos sin tener que ponernos esas famosas lip injections ya que ahorita andan super de moda yo compré 5 y me salieron a 6 y algo, casi 7 dólares cada uno y compré diferentes tonos, a ver cual me gusta, compré como un blanquito, un doradito y unos rositas así que vamos a comenzar con este video so el primero que les voy a enseñar es el más clarito que es como un clear blanco y tiene como specs plateados y miren el empaque, está super super bonito está así como bien grueso parecen como los lip glosses de Kylie Jenner y les voy a estar enseñando la brocha que está así está super gruesa, me gusta cuando los brushes están así de gruesas y por si quieren saber como huelen, huelen como azúcar yo sé que a muchas personas no les gusta que los make up que tienen, que compran no tengan ningún olor que es muy difícil ya que casi todo lo hacen con aroma pero vamos a comenzar a enseñarles ok, se los voy a poner cerquitas para que vean mis labios y vamos a comenzar con el primer color ok, así es como se ve este primer labial esto es un color muy tradicional, sin color, nada más clear con un poquito de brillo ok, so ahora vamos con el segundo color wow, saben que no les dije el color del primero y les voy a decir que se llama como yo se llama 00, es en el número 001 Perla wow, so este labial está hecho para mí que curioso, ahorita iba a hacer el segundo labial y dije, ah, no les dije el color del primero y me regresé y dice Perla I'm like, what? tengo un labial hecho para mí well, anyways lo bueno de estos lip glosses cuando vas a hacer swatches es muy fácil porque es puro gloss pero cuando hacen swatches de colores así como que secan en mate, en seco oh my god, es tan difícil oh my goodness pero anyways so el segundo color que les voy a enseñar es en el 005 Perla este es el color es como un rosita y este está bien padre porque tiene como, así como diamantitos color en dorado si, puro dorado a veces tienen como colores así como mezclados purple con azul y así pero este huele igual so es como, así está bien bonito el color ok, oh wait I need to zoom ya in para que miren mi carota yo creo que ahí wow este color me super encanto este color está bien bonito ok so este es el color número 2 y la verdad que está súper súper bonito es como un rosita un rosita muy suave nada chillón perfecto para todas las ocasiones si ustedes son de las que casi no les gusta usar labiales muy así como que boom este color está súper perfect y siento que le queda a las morenitas a las bonitas a todas está muy 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 cute y les voy a decir que la fórmula se siente muy muy padre en los labios ya que los lip glosses a veces son muy difícil de usar porque se siente como que muy sticky en los labios pero este se siente muy suave muy muy bien bueno vamos a seguir con el color número 3 y ahorita regresamos ok ahora vamos a irnos con el tono número 009 que es en el color topaz y este es como el nude como color cafecito que agarré y este tiene como tiene glitter si tiene glitter como que del mismo color como doradito pero no doradito como el otro es como como cafecito glitter se mira así les voy a enseñar la brocha porque siento que el color se ve un poquito más en la brocha ok así es como se ve este color y este color está un poquito más más calmadito está el puro color y no se ve tanto el glitter comparado a los otros así que si ustedes son de las que no les gusta mucho el glitter este color es perfecto para ustedes ok y el siguiente color es en el 003 luna es un color nude también pero tiene como que un poquito más rosita y es este el color se parece un poquito más al otro pero siento que este del glitter se le mira un poquito más pesado a comparado al otro y este es el color ok y así se mira este color este color siento que tiene un parecido mucho al anterior no más como les digo este tiene un poquito más de brillo y el otro casi no se le miraba el brillo más que no más tenía este como look mojado si me entienden ok y para el último color este color es diferente a todos ya que este color es un poquito más como dorado bronceado y es en el tono 00 no 010 cristal y se mira así bueno este es el último color como ven creo que este color como que brilla un poquito más como que se mira un poquito más mojado definitivamente se ve bastante el brillo así que creo que este va a ser mi favorito junto con el color pétalo el que es en el tono 005 creo que este con el 005 han sido mis favoritos bueno eso es todo para este video espero que les haya gustado y los veo en mi próximo video hasta luego bye bye